Que es una nena que quiero yo, porque quiero que tú vuelvas a mí Que me de tu cariñito, mi amor, que me llene de besitos y más Que es una nena que quiero yo, oh, oh Porque yo quiero que tú vuelvas a mí, que me de tu cariñito, mi amor Y que me llene de besitos y más, muah, porque tú eres la nena que quiero yo Que yo quiero que tú vuelvas a mí, que me de tu cariñito, mi amor Ando buscando por los siete mares, debajo de las piedras y en mil lugares Que yo quiero que tú vuelvas a mí, que me de tu cariñito, mi amor Ya no aguanto ni un segundo, estoy como un loco por el mundo Y yo quiero que tú vuelvas a mí, que me de tu cariñito, mi amor Que venga alguien y me lo diga, si la han visto Yo la quiero, la quiero, la quiero Yo quiero, yo quiero, yo quiero tu cariñito, guapí Te busco por el mundo y no te puedo conseguir La busco por todos los mares sin poder hallar de qué Te anhelo ese gran día de que pueda encontrarte Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas, porque yo quiero Que me llene de besitos Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas, porque yo quiero Que me de tu cariñito Ok, todos atentos que llegó Rastipi para mover el salón You know Bam, bam, te lo vengo a decir Bam, bam, te lo vengo a cantar Bam, bam, te lo vengo a decir Bam, bam, te lo vengo a cantar Suena el sound system y me quieren apagar No me importa nada, yo voy a continuar Quiero que las chicas se pongan a bailar Con este lindo ritmo el estilo original Suena con el flow del estilo robador Suena en el salón con la fuerza del león Cantando, improvisando, nos estamos alegrando Sabes, mi stick lion llegó aniquilando Despierta mis hermanos que no todo está perdido Llegó mi mensaje directo a tus oídos No es porquería, no me importa lo que digan No es porquería, no me tires más envidia Bam, bam, te lo vengo a decir Bam, bam, te lo vengo a cantar Bam, bam, te lo vengo a decir Bam, bam, te lo vengo a cantar Bomboclat, bomboclat, me quieren matar Bomboclat, bomboclat, te como la cabeza Bomboclat, bomboclat, me quieren matar Bomboclat, bomboclat, te como la cabeza No sé qué les pasa, me quieren boicotear Porque te dan sal, lo prendo así nomás No sé qué les pasa, me quieren boicotear Porque a todo el mundo los hago disfrutar Bomboclat, bomboclat, me quiere matar Bomboclat, bomboclat, te como la cabeza Bomboclat, bomboclat, me quiere matar Bomboclat, bomboclat, te como la cabeza Bam, bam, te lo vengo a decir Bam, bam, te lo vengo a cantar Bam, bam, te lo vengo a decir Bam, bam, te lo vengo a cantar Bailando todos juntos en este salón Escuchen lo nuevo, estilo robado Divi Rastaman, hoy te viene a cantar No te hagas la estrella si en mi cielo no brillas Pull Up Selecta Yes I Original Sound System en la casa Rastdipi Para toda la gente que le presta atención de corazón Otra vez se lo canta el león, ok? You know Bam, bam, te lo vengo a decir Bam, bam, te lo vengo a cantar Bam, bam, te lo vengo a decir Bam, bam, te lo vengo a cantar Suena el Sound System y me quieren apagar No me importa nada, yo voy a continuar Quiero que las chicas se pongan a bailar Con este lindo ritmo el estilo original Suena con el flow del estilo robado Suena en el salón con la fuerza del león Cantando, improvisando, nos estamos alegrando Sabes, mi Stick Lion llegó aniquilando Despierten mis hermanos que no todo está perdido Llegó mi mensaje directo a tus oídos No es porquería, no me importa lo que digan No es porquería, no me tiren más envidia Bam, bam, te lo vengo a decir Bam, bam, te lo vengo a cantar Bam, bam, te lo vengo a cantar Bomboclat, bomboclat, me quieren matar Bomboclat, bomboclat, te como la cabeza Bomboclat, bomboclat, me quieren matar Bomboclat, bomboclat, te como la cabeza Bomboclat, bomboclat, me quieren matar Bomboclat, bomboclat, te como la cabeza Bam, bam, te lo vengo a decir Bam, bam, te lo vengo a cantar Bam, bam, te lo vengo a decir Bam, bam, te lo vengo a cantar Bailando todos juntos en este salón Escuchen lo nuevo, estilo robado Divi Rastaman, hoy te vine a cantar No te hagas la estrella si en mi cielo no brillas Y con este tema musical estamos saludando a quienes se están incorporando a la audiencia de RCP Radio Podcast que se emite desde el sur del mundo Ya se está incorporando desde Birmingham la amiga Silvia Bastías Alfamora Así que un saludo grande amiga que te vienes incorporando a esta emisión del día de hoy Cuando tú ya sabes se llama Domingo, se casan los gringos Entiendo que por allá tú tienes las 22 horas con 30 minutos Por acá en Chile estamos las 19 con 32 minutos Silvia Así que vamos a estar y la escucho aquí con un tema de un chileno Javier Barría con Arriba Luna Y abajo el cielo Y me toca descender hasta la vida Mientras ella me ofrece un volcán Y me toca descender hasta la vida Mientras ella me ofrece un volcán Mientras ella me ofrece un volcán Lágrimas sin polvo Mientras ella me ofrece un volcán Y abrir la casa Y la paseo por encima Vivo al niño viejo Verse en el espejo ¿Cuánto duele hacer canciones? ¿Cuánto duele hacer canciones? Arriba luna y abajo el cielo Y me toca de sinteres toda la vida Mientras ella me ofrece un volcán Arriba luna era el tema musical que teníamos a esta hora de la tarde Con Javier Barría ya te lo indicaba hace un momento Estamos eligiendo la música lo mejor de música chilena, música en español Tenemos bastante en rigue también Algunos trovadores nacionales que están siendo ya emergentes Pero de muy buena calidad Y ahora como se trata de un programa que se emite desde el sur del mundo Desde Chile Va a ir un primer pie de cueca entonces dedicado a todos los chilenos Tanto que viven acá y también para quienes se encuentran dispersos por el mundo Los famosos patiperros Vamos a ir al primer tema folclórico ¡No, muchachos! ¡Aquí está los Corrigüelas! ¡Apoñando al movimiento estudiantil! ¡Aquí está todos los Corrigüeles! ¡Puedo bien! ¡Vamos a una fe muy buena calidad! ¡Gracias! 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 Y a toda Cuecas estamos pasando esta tarde de domingo. Cuando domingo se casan los gringos, tenemos una temperatura cercana a los 18 grados con dos décimas acá en el sur del mundo En RCP, con amigos que ya están conectando desde distintas partes del mundo y también desde Chile, saludamos al amigo que se llama Gastón Dinamarca, él se encuentra en Milwaukee, un saludo grande amigo que estás por allá tan distante, siempre haciendo patria, cierto, y representando tan bien a lo que es nuestro país. Vamos a ir a otro tema musical, hay una amiga por ahí que está tratando de conectarse, me dice que está teniendo algún problema con su conexión, yo no sé si ya está, parece, escuchando, así es que va, un saludo para la amiga que está recién conectando, dice, ahora sí se pudo conectar bien, me alegro por ello, amiga Nevita Herlitz, ella está conectando, me parece que está desde Santiago, a ver si me va a contar vía Facebook también para poder tener un contacto más fluido con esta amiga. Esta nueva amiga de RCP, reciprocidad que se hace desde el sur del mundo. Saludamos entonces a todos quienes se encuentran en la escucha de este No del programa. ¡Suscríbete!